Si te pido un beso, ven dámelo, no sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy expandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscándole mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el diámen Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que eres malicia con delic...